...un de los héroes del partido. ¿Cómo han sido esos dos goles? Sinceramente, oportunista. La verdad, hemos tenido suerte, hemos jugado también con nuestra fuerza de jugado aéreo y todas las que podíamos las metimos para adentro. La verdad es que tuvimos suerte y dos que tuvimos, dos para adentro. ¿Cómo te ves ahora en esta parte de la temporada, en el comienzo de la temporada? En este comienzo de la temporada, personalmente, yo estoy muy cargado, estoy muy cansado de muchos minutos, pero de todas formas hay que seguir así. Lo estamos haciendo bien, creamos un conjunto nuevo y muy joven. Y la verdad es que lo estamos haciendo muy bien, dándolo todo cada partido.